Y que tal chavales, bienvenidos sin demás, estamos hoy en Hotline Miami, en el capítulo número 4 Y bueno, en teoría tiene que salir al final, ya recordamos que en el 3 pasa el juego, llegamos al final principal Con uno de los personajes, y bueno, se desbloqueó lo que sería una historia alternativa con otro personaje A partir del capítulo 15, y vamos a hacerlo hoy Bueno, capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, final chapter, que es el 15, pues nada, capítulo extra Vamos a darle a este, y vamos a ver que es Bien, bueno, como podemos ver, aquí llevamos a otro personaje Este tiene una peculiaridad, primero que va en moto Y luego segundo, que lleva casco, en vez de máscara, este ya no puede tener actitudes según que máscara se ponga Pero tiene una peculiaridad, que tenemos un cuchillo Que es una de las armas más rápidas Y a la parte, aquí a la derecha, a la izquierda, perdón Tenemos nuestra munición, que son 3 cuchillos O sea, podemos tirar hasta 3 cuchillos Y vamos a ir con ello No podemos cambiar de arma tampoco O sea, si le intento cambiar de arma, tiene un cuchillo Así que vamos a tener que ir jugando solo con este Vale Bueno, vamos a ponernos un poco en orden Que también estaba explicándolo un poco Y eso hace a que no me concentre mucho en esta pantalla Creo que sean cortitas No son mucho de largo ahora, esto Hostia, lo he cortado por la mitad, macho La primera vez que lo veo Joder Bueno, son cortitas, la verdad Pero bueno, es el final siguiente, ¿no? Un alternativo Vamos a ver si consigo darle a este Perfecto Tiene otro rey Perfecto, también Y nada, solo queda Estos de aquí, ¿no? Por lo menos Vale, este ya Ya viene Y este seguramente me lo cargue rápido Vale Bueno Esto está pasado ya La verdad es que creo que son más fáciles estos capítulos Estos últimos Que De los anteriores Por lo tanto Va a ser rapidito esta parte Cambia hasta el sonido cuando se larga En vez de que el che va en moto ahora Bueno, grado B Y Bueno, cambia un poco el piso La verdad es que este es un poco más No sé Tiene un rollo sin las pan El tipo este Bueno, vamos a salir de aquí ya Y sigamos Ya digo, son cortitas Un montón de telamoto Son cortitas Por lo tanto Seguramente la pase rápido Vale Pues Nada, uno menos Joder No, no, no Que viene Joder Vale Es que este es el único que tiene pistola Parece Vale, camántate Bien Bien Joder Me ha costado El cuchillo es una de las armas más rápidas Pero bueno A veces no funciona bien Viene uno por ahí Vale, se lleva Lleva arma Arma a distancia Quiero decir Joder Este se ha cortado hasta la cabeza Yo creo que este tío es más bestia todavía Que el otro Joder No sabía que venía En serio, no lo sabía Ha sido así de De despecho Vale Bueno, a la mierda Ahí vienen dos ¿Viene? Sí Un perro Que se va a la mierda también Y vale Se encuentra uno todavía A la mierda Voy a por el perro de ti Hostia, que esto es cristal Los estoy cargando No sé ni cómo La verdad Y encima De espaldas Dios Lo he partido En dos Pero es rollo katana O sea, eso ya no es Un cuchillo carnicero Esto es una katana Directamente Entro rápido Y a saco Bueno No tiene La posibilidad De matarlo en un golpe Con la máscara de Tony El que es raro Que esto no lo ha visto Pero Va bastante bien Tío La verdad Tiene que quedar Alguno todavía A ver dónde está Yo no veo Hostia Vale No me había fijado Que también hay cristales ahí La guerra Joder Verdad Hay algunos que tienen Que tienen eso Las copetas Pues nada De tranqui aquí Pero lo que es que me está saliendo Ahí ve Que vengan aquí Que vengan A la mierda Estos todos que están juntos A la mierda también Tardan un poquito más En matarlo Aquí me ha servido Bastante bien La estrategia esta Y el perro No se ha dado ni cuenta Mira Es de lujo Habían dos tíos ahí Vale Esto no tienen Estupendo No se como me han matado antes Vale Joder Y viene Viene el de la otra punta Este se que tiene Mierda Mierda Joder No se ni como me ha pegado La verdad Ni siquiera se ha dado la vuelta Pues vamos a saco Ven aquí anda Uff Un poco me ha ido Joder El perro no lo he visto En serio Nada Vamos a ir rápido Que no quiero estar Perdiendo mucho rato No joder Porque se haré más Segundo Que me acabo Esejando las manos Porque macho Esto me pone nervioso Vamos Uno menos Que venga aquí Que viene el perro Epa Bueno A ver si me puedo Cargar A ver Vale A la mierda Si vivo Vale Bien El perro a la mierda Y me quedan estos dos Por ahí abajo No voy a pasar No es buena idea Lo espero aquí Sí Tengo que cargar a estos Porque si no No me deja pasar Otra pantalla Ven aquí Ahí está Joder Es que Como mola Que los parten dos Hostia Que me quedo Que nos ha callado ahí A ver Esto que es Esto es una caja No es un recreativo Es nuestro A ver Hostia Este juego Me suena Este es Es un free to play Que hay ahí en Steam No me acuerdo Se llama Creative Boss O algo así Está callado Ahora Mira Un día A lo mejor Me pongo un día A hacer Un free de este juego Ahora que lo he visto Es una pasada Pero bueno Es chunguísimo Este juego Vale Es ese que tiene escopeta Qué cabronazo Cómo me ha visto Vamos a saco Uff Que me quedo un callado Vale Eh Sé que todavía hay un tío allí Sí Me ha visto Vale A la mierda Qué cabronazo Hay más Hay más Eso no nos esperaba Hostia Poder pensar que había muerto El otro Vamos Que estoy jugando fatal Ahora Dios Medio cuerpo dentro Medio cuerpo fuera Nunca lo he hecho ¿No? Vale Una mierda Y a ver Cómo se encuentra este Se acerca el perro Joder Se ha tirado El cabrón Nada Yo volar Si tengo que meter a este Mejor No perderé mucho tiempo Venga aquí Bueno Viene el perro El otro no Vale Es que viene el perro Por ahí Está bien Es bastante jodido El perro La verdad A ver Que se se ha ido A otra punta Macho No Espera A ver Que se mueva Ahí Vente 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 Para aquí Joder Este ya Con esto de aquí De quedarme encallado Me va a matar Una de estas veces Va a ser una mierda Voy a ir primero por aquí Y creo que me ha faltado uno Por matar Sí Se le ha comido la recreativa Creo que he encallado Es que miedo le tengo Macho Ahí me quedo A ver Hay dos tipos Joder Se lo ha amputado A ver si puedo hacer que venga alguno Al menos Mira y no se han dado en cuenta ahora Me disparan desde el lado de la parte Y abro la puerta aquí Y no se han dado en cuenta Vale Este se lo puedo cargar así Perfecto Y se me ha gastado todos los cuchillos Que se tiran de esto Bueno Estas pantallas son cortitas Es lo bueno que tienen Así que porque me demoro un poco en alguna No pasa nada No sé a qué hora he empezado Vale No llevaré 10 minutos todavía creo Bueno Rango B B- La verdad es que lo de los Rango es como va Si va por tiempo Por puntos y tal No sé muy bien ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah vale Aquí tiene la gente ya Bueno Ah me he dado cuenta que se pone el casco cuando va a llegar aquí Curioso Bueno es una tontería no estar con el casco en caso también ¿Qué es esto? Vale 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 Recordamos que había una de las pantallas estas Que era el primer boss que había Con el otro personaje Pues a qué se va a ver Todo lo que se hizo Antes Ya Dije que estábamos roto Haciendo en el tiempo Así que bueno Vamos a A masacrar esto un poco A ver A lo ninja de Melodyear Bueno esto creo que es más Un masasaco Ahí me dejó uno Pues voy a por él Bueno Y ya está Queda este de aquí Que es el El jefazo Por lo que lo sigo Bla 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 Y me lo cargo Bien Bueno y ya era este Tiene flow eh El cabrón Vale Mierda 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 Que aquí si que me mata Ah me lo cargo de un toque La mierda Me había costado más eh Antes cuando Cuando yo iba a dormir Otra persona ¿Qué? Aquí En esta parte Claro que este también Te me ha tomado una hostia Así que Compensa ¿No? Pues ya está Ya tenemos todo hecho aquí Nada Facilito Go to bike En serio Me pica la peja ¿Oye? 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 A ver Castor ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Pues tengo hecho una mierda Me tengo que pillar unos nuevos Y creo que ya Estoy pensando en cuáles Cojer Así que de entre a poco Quizás haga un unboxing De ello ¿Se lo consigo? Que ahora se porque no me lo pillé Antes la verdad Pero bueno Oye el tercero Te montas Capítulo 19b Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Bueno Aquí hay dos cosas Esta esto Y esta esto De aquí Vale Explicaremos un par de cosas Porque aquí se consigue una de las últimas máscaras Y es una de las secretas Que básicamente es esta de aquí Si cogemos el teclado y le damos No te dice tal 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 Y nada ¿No? No hace nada Vale Eso es porque tenemos que tener antes una palabra construida Con las piezas de puzzles que hayamos encontrado antes Que son estas Y bueno Yo ya la tengo hecha Por lo tanto Tenemos que poner simplemente esto En todas las pantallas que hayamos visto Creo que hay 15 En las 15 pantallas anteriores Tenemos que encontrar un secreto Para eso a lo mejor la máscara del Boo No me acuerdo como se llama ahora Bruce Pues no recuerdo como se llama el nombre Y bueno Luego va a formar una palabra En este caso es I was born in the Yusa Y formando esta palabra Es una contraseña Si la vemos antes de venir aquí Y la tecleamos Le bloqueamos el final de la nativa 2 Por lo tanto me gusta la máscara del murcielago Así que nada Y cuando quieras puedes bajar Baja Vale Y ya está Aquí poco hay que hacer Tal 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 Creo que se puede responder alguna cosa Ya me lo habían hecho Pero como ya lo hice No pasa nada No se puede descargar Si queda estos Total Ya me he pasado la pantalla Y aquí había otra máscara Que es la del pez Estas son las que recuerdo realmente Pero en cada pantalla hay una Pero Esas dos se encuentran en estas En esta pantalla Que son Las más especiales Puede ser así Y la del pez Simplemente te ponen el juego en francés Pero bueno La más difícil que conseguir Es esta La del ordenador Básicamente porque hay que conseguir Los secretos de cada una De las pantallas anteriores Que bueno Son 15 letras Simplemente Y bueno Aquí acaba ya El juego Ya dije que era sencillo Pensaba que eran 20 pantallas Pero no Al final son 19 Contando las especiales Y bueno Este es el final alternativo Jugamos con otro personaje Y son bastante cortas Yo la verdad Porque ya me las sabía Y porque Tenía ya destreza con este Con este personaje Y aparte Es cortita Es verdad Pero bueno Aquí llegamos al final De este juego Espero que os haya gustado Y bueno Este es el típico juego Que mola mucho Para pasar el rato Que la verdad La historia No me he fijado mucho en ella No sé como es Pero bueno Como estoy en la época Que solo que jugar Tener activo con esto Pues es un juego Que me ha divertido bastante La verdad De hecho No tenía pensado en subirlo Ni nada Simplemente jugar Y desestresarme Pero me gustó tanto Y dije Venga Por qué no Y es cortito Voy a hacer unos gameplays Y así está Pues nada chavales Aquí acaba el video por hoy Y bueno Me pongo con otro ¿No? Así que nada Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete!